La izquierda atrás un poco, bueno A derecha adelante un poco y atento a lo que yo mande Bueno, 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 las llamadas quiero muy cortas los blancos Bueno, tened cuidado que ahí lleveis la rampa, bueno Ahí tenéis la rampa, izquierda adelante, bueno La izquierda atrás, bueno Menos pasos, la trasera Menos pasos, pero siempre andando Menos pasos, pero siempre andando Atento, menos pasos, menos pasos Derecha adelante un poco Bueno, bueno, menos pasos, menos pasos Poco a poco, vete llamando a la izquierda adelante y la derecha atrás Muy poco a poco, ¿eh? Sin avanzar pa'lante La trasera, la trasera es la que manda, ¿eh? Má la izquierda adelante No avanza pa'lante Má la izquierda adelante Má la izquierda adelante No avanza pa'lante No avanza pa'lante Un poquito más la izquierda adelante Un poquito más Má la izquierda adelante Bueno, irse aguantando la delantera allí Má la derecha atrás, la delantera ahí está aguantando, siempre marcando, ahí, poquito a poco, ahí, ha visto cómo no pasa nada, tranquilo, eso es, cuántas detalles ya, José, un poquito de izquierda adelante, un poquito más, bueno, 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 muy poco a poco, ¿eh?, la derecha adelante un poquito, bueno, y montito los pies ahora, venga de frente, poco a poco, poco a poco, así, la derecha adelante un poquito, bueno, así nada más, eso es, así mi gente buena es, parece que lleváis ensayando dos años enteros, y hace cuatro meses que no cogí el palo, qué barbaridad de gente, mierda, así, así nada más, que gente más buena, que gente más buena, la venga de frente un poco, ahí, le damos un poco de más paso a la trasera, un poco nomás, ahí, el talón siempre raché ahí, eso es, es el son, es el son, derecha adelante un poco, un poquito más la derecha adelante, corazón, bueno, bueno, eso es, las llamadas las quiero muy cortitas, menos pasos, así, así nomás, menos pasos, menos pasos, menos pasos, ahí, pero siempre andando, eso es, así, derecha adelante, bueno, más atento a los zancos, más atento a lo que yo mando, tanto adelante como atrás, la derecha adelante, un poquito más la derecha adelante, más la derecha adelante, bueno, 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 juntamos los pies, juntamos los tobillos un poquito más, ahí que se vaya rozando, la derecha adelante, un poquito más, bueno, eso es, valiente, así, eso es, los movimientos bajos los quiero muy suave, así, así, me aliento, así, así, a derecha adelante, bueno, así, así, miente, bueno, así, izquierda adelante, bueno, bueno, un poquito más la izquierda adelante, bueno, y yo acá, así, valiente, así, siempre de frente, izquierda adelante, la izquierda adelante, bueno, bueno, las llamas las quiero muy cortitas, los zancolantes, ahí, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, valiente, así, y atento a lo que ellos mandan ahora, eh, atento, dale un poco de más paso a la trasera, y se pone, y se pone, un poco de más 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 de